¡Grupo M! Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, buena rima Tachu, te extrañaremos Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, es aún en reloj de catedral. ¡Grupo M! Nos colgó, ya se oye un tango de arrabal y una cumbia pa' recordar, te extrañaremos Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, buena rima Tachu, te extrañaremos Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, es aún en reloj de catedral, te extrañaremos Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, ¡Grupo M! Te extrañaremos Jacobo, te extrañaremos licenciado, te extrañaremos Jacobo, ¡Y aquí termina 24 horas!